Yo vi tu vuelvo anónimo, supe sentir tu perfume melancólico Mientras recorro mis ayeres entre vos y yo Vuelvo de lo inevitable y de lo catastrófico Y se desarman nuestros sueños antagónicos Que inútilmente confundimos Porque soñamos lo mismo y no lo vemos Siento un amarillo que se me reparece a vos Te creo que es maníaco, no es el paranoico Algo que me dice que no tenerte es un horror Siento que te extraño Te digo que está tarde y no esperas Lo inevitable más Te vas, te vas Sueño con soñarte nunca más No repetirte más Jamás, jamás No se, 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 no lo vemos